con nosotros, facebook.com barra ecomedios mil dos veinte. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R915.0 para 2017 TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 127 de Al Derecho y al Revés. Lo estamos extrañando a Alfredo, a Adalberto que hoy no nos pueden acompañar. Les mandamos un abrazo a los dos. Pero tengo muy, muy buena compañía. Y ahora voy a presentar a nuestros invitados. Realmente un lujo para el programa hoy. Quiero agradecerle a Gerardo Subirana, como siempre. No lo vamos a repetir, el mejor operador del sur del río Bravo. Y a Fede Política hace seña del otro lado, como siempre. También corresponde la grieta marcada por el estudio. Tenemos dos invitados realmente de lujo particular, un honor, tener al vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Luis Petri. Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo te va? Y un hombre que se ha hecho un símbolo de las peticiones ciudadanas y ya estuvo en nuestro programa, por supuesto, es un amigo de la casa. Gastón Barra. ¿Cómo andás? Buenas tardes Luis y buenas tardes Alejandro. Yo quiero empezar con algo que nosotros consideramos del programa una obligación y es mencionar el comunicado de ADEPA, coincide con el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa y con el de FOPEA, la Federación de Periodistas de Investigación. Desde el programa marcamos, por supuesto los invitados no tienen nada que ver, tienen su opinión y la podrán dar, nuestra grave preocupación por la resolución de la Cámara Federal, lo penal, que la semana pasada rechazó el sobreseguimiento que se había decretado en noviembre del año pasado de los periodistas Tato Yang y Rodis Recal, a quienes se le imputa, o por lo menos se les puede llegar ahora a imputar en función del sobreseguimiento anulado, la difusión de nombres de la AFI, del organismo de inteligencia de la Argentina. Y yo creo que lo que marca ADEPA y nosotros queremos resaltar, además mandarles un abrazo a Tato y a Rodis, es que el uso de estas herramientas de persecución que pueden ir contra quienes develan secretos desde organismos de inteligencia o a quienes son funcionarios o a quienes los conocen de otra manera, pero nunca a periodistas que simplemente cumplen con su obligación de transmitir la información que recibieron y esto está consagrado en la jurisprudencia internacional, esto está en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Lo vamos a consultar al diputado Petri porque hay un proyecto de él extendiendo la obligación, inclusive relevando a los periodistas de la obligación de declarar como testigo. Sí, exactamente, nosotros lo presentamos, primero lo presenté en la provincia de Mendoza, en el Código Procesal Penal Provincial, reglamentando la cláusula constitucional de la Reserva de Fuentes Periodísticas, pero además de justamente relevarlos de la necesidad de que declaren como testigos, establecimos también la imposibilidad de producirse y provocarse allanamientos en los diarios, en los domicilios de los diarios, de los periódicos, de los noticiosos informativos, teniendo en cuenta de que eventualmente se podría romper justamente esa Reserva de Fuentes y en lugar de recabar el testimonio, por ejemplo, se hacen, la justicia se hiciera de los archivos o de la información periodística que da cuenta de una investigación. Entonces, para garantizar esa Reserva de Fuentes que está establecida, bien decías vos, con carácter constitucional, nosotros creemos que era importantísimo incorporar en la norma provincial, pero también en la norma federal, lo hemos presentado a nivel nacional. Entonces es un proyecto de este año. Exactamente, lo hemos presentado a nivel nacional, es una representación. Que en realidad, claro, que es de otro que perdió Estado Parlamentario. Claro, exactamente, perdió Estado Parlamentario, es una representación y lo que buscamos nosotros es justamente que sea tratado, porque nos parece que es imperioso garantizar la Reserva de Fuentes Periodísticas que tiene jerarquía constitucional. Sí, y la verdad es que una última reflexión sobre el tema, y seguimos adelante porque tenemos muchas cosas para charlar, pero esta es una cuestión de las que claramente nos ubican en la necesidad de políticas de Estado, eso es por lo menos lo que nosotros pensamos, lo hemos dicho siempre en el programa, porque no importa cuál sea el gobierno, y no importa cuál sea el periodista, y no importa cuál sea el medio, en esto también hay que romper con la grieta, porque la libertad de prensa, por supuesto que podrá correr mucho más riesgo en situaciones donde la institucionalidad no esté tan bien defendida, y cada uno tendrá su idea al respecto. Sí, sí. Pero, bueno, queríamos realmente comenzar el programa mandándoles nuestra solidaridad y nuestro abrazo a los periodistas involucrados y adhiriendo a estos planteos de los organismos de prensa. Yo decía que es un lujo el que tenemos de tenerlo a Luis Petri acá, porque Luis es un hombre, en mi opinión, ahí estoy muy personal, una expresión que coincide con muchos reclamos de la gente. Vos sos un hombre muy joven, tenés... Ya no tanto. Bueno, dos mandatos de diputado provincial, si no me equivoco, cumplidos los dos. Exactamente, dos mandatos. Y un mandato y medio de diputado nacional hasta ahora. Es decir, si no me equivoco, 14 años de diputado. Voy a, claro, 14 años de diputado voy a terminar con... Y según lo que decís, en tu muy interesante sitio web, haces política desde los 14 años. Empecé a militar en política en el año 1991, en el radicalismo siempre, habíamos perdido la elección nacional en el año 89, por una cuestión de herencia familiar, casi una vocación muy fuerte de mi padre por la política, que la hacía como un hobby, porque siempre se dedicó a su actividad privada, él es abogado, pero nos inculcó la política desde muy temprana edad. En el año 95 fue candidato a mi padre y a partir de ahí me involucré decididamente. Después estudié abogacía y cuando me recibí de abogado, al poco tiempo volví a la actividad política. Sí, y yo lo resaltaba, porque más allá de tu pasión por la fotografía, que yo comparto... Ah, claro, la fotografía y la cocina. Bueno, ahí está la nota de color. Pero lo interesante es que si uno busca los proyectos que presentó Luis Petri, y se remite nada más que algunos de los que presentó este año, año en el cual, lamentablemente, el Congreso ha asesinado. Claro, hemos tenido... Muy poco, ¿no? Una muy baja performa. Muy baja. Sí, 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 claro. Pero vos en lo personal, por eso lo quiero resaltar, porque está bárbaro que cada uno se muestre por lo que hace, y los diputados se muestran por sus proyectos. Yo veo un último proyecto, por ejemplo, de incluir contenidos relacionados con la formación, sensibilización y participación sobre el cambio climático. Otro sobre amenazas, modificación del artículo 149, del Código Penal, TER, para condicionar amenazas para condicionar el voto de un integrante jurado. Otro sobre modificación de artículos también del Código Penal sobre amenazas cuando mediaria violencia de género. Claro. Otra prohibición de amnistías e indultos para crímenes y delitos relacionados con hechos de corrupción. Bueno, me detengo acá porque justamente en un momento en que la Justicia Federal está demostrando otra vez tan espectaculares cambios de criterio, ¿no? Es una cosa muy graciosa. Resulta que hace unos meses parecía que tenía que estar todo el mundo preso y ahora parece que tiene que estar todo el mundo en libertad y a uno le parece extraño porque las normas no cambiaron, ¿no? Pero en ese contexto de acomodamiento permanente de la justicia a la política, vos estás planteando una prohibición de amnistiar o indultar crímenes de corrupción. Exactamente. Para mí me parece central si queremos sanear la democracia en nuestro país, que haya una decidida lucha contra la corrupción y para ello necesitamos contar con un aliado que es insustituible, que es la justicia, en donde necesitamos que se aleje de la coyuntura política a la hora de tomar decisiones, que no siga los tiempos de la política porque la verdad es que si sigue los tiempos de la política lo que hace es perder la necesaria independencia que tiene que tener a la hora de tomar decisiones. No podemos tener una justicia sometida o que juzgue a partir del calendario electoral y de acuerdo a los resultados electorales muy por el contrario, necesitamos una justicia que investigue cualquier hecho de corrupción presente o pasado pero con el mismo criterio y a la misma velocidad. No podemos tener una justicia que funcione a la velocidad de la luz en algunos casos cuando en definitiva al que se trata de juzgar ha perdido el poder y en cámara lenta en otros cuando el que está juzgando detenta poder y eventualmente tiene posibilidades de accionar contra los jueces o de ejercer algún tipo de presión contra los jueces o la justicia. Yo creo que está muy bien planteado, la misma velocidad con la misma eficacia, con los mismos principios. Yo te pregunto, vos sos abogado penalista. Sí, soy abogado de esta especialidad. ¿Cómo ves vos el tema de la prisión preventiva? ¿A este debate, doctrina Irursun, todo esto que se ha charlado en estos últimos meses? Yo creo que la prisión preventiva, a ver, no puede ser una pena anticipada. Esto es, no debe transformarse en una pena anticipada. La prisión preventiva debe, a ver, debe otorgarse en aquellos casos en que existen los riesgos procesales. Yo he trabajado mucho, he presentado proyectos de prisión preventiva donde existe o peligro de fuga, claro está, o bien donde existe peligro de entorpecimiento. Ahora, más allá de estos dos peligros procesales que tienen que estar presentes, hay que también tener en cuenta como una derivación del peligro de entorpecimiento, por ejemplo, yo considero que hay que considerar también la posibilidad de la continuación de la actividad delictual. Me parece que es uno de las pautas y criterios que el juez debe necesariamente merituar a la hora de dictar una prisión preventiva como una derivación del peligro de entorpecimiento, que esa persona salga del juzgado, salga del tribunal, recupere la libertad y siga delinquiendo. Y ese pronóstico lo puede hacer con la hoja de ruta que ya el delincuente trae al juzgado. Esto es con su prontuario. Si uno sabe que esa persona viene cometiendo robos a mano armada sin solución de continuidad, lo más probable, por una cuestión de probabilidades, es que cuando recupere la libertad, si no tiene medios de vida, es que continúe en ese tránsito criminal y en ese tránsito delictual. Entonces, en esos casos que hoy no están siendo atrapados por la prisión preventiva, porque se juzgan estos dos riesgos procesales per se, me parece que es una cuestión a considerar. Y la otra es la que nosotros ya incorporamos, que es el peligro para la víctima. Me parece que hay una cuestión central en el derecho penal que se comienza a discutir el rol de la víctima preponderante, protagónico, no un rol expectante, no un objeto medio probatorio, sino un sujeto procesal con entidad propia, independientemente de si se constituye o no se constituye en querellante particular. No es necesario que la víctima, para ejercitar sus derechos, esté en la obligación de ir al juez a pedirle ser parte del proceso porque ella ya es parte del conflicto. Y ser parte del conflicto no fue un acto voluntario de la víctima, muy por el contrario. ¿Y por qué? Porque ahí, yo sé Gastón, que vos también estás con conocimiento de este tema de la víctima. Yo creo que se han dado en los últimos años, en particular durante este gobierno y la propuesta de este gobierno, pasos muy importantes para que la víctima tenga otro rol en el proceso. Sí, claro. Porque vos lo estabas explicando en términos que yo como abogado, por supuesto, los entiendo y el común de la gente los puede entender hasta un punto determinado. Pero el tema es, la víctima del delito hasta ahora estaba excluida de la causa. Sus posibilidades de incidir, de actuar, eran muy pocas. Era un convidado de piedra. Exacto. La víctima solamente asistía al proceso a denunciar y a testimoniar. ¿Por qué? Porque el Estado consideraba que era necesario expropiarla del conflicto. La expropió porque inicialmente era la víctima la que resolvía, con el ofensor y ofendido, resolvían el conflicto. Posteriormente el Estado dice, como está, a ver, está cuestionada la paz social por el quebrantamiento de las reglas, es necesario que yo le expropie el conflicto a la víctima y satisfaga el deseo y la necesidad de justicia de toda la sociedad. Y a partir de la satisfacción del deseo de justicia de toda la sociedad estoy satisfaciendo también a la víctima. Correcto. Esto cambió, esto hace un par de años atrás empieza a cambiar y se empieza a redescubrir el rol de la víctima dentro del proceso penal. Donde ya no solamente importa el conflicto o el trauma social que el delito genera, sino que lo más trascendente y lo más importante es el conflicto individual que el delito genera. La persona afectada. Y además que se generaba un segundo problema, porque era víctima de un delito, pero posteriormente llegaba a ese proceso y se transformaba en una víctima del proceso judicial, del cual no era parte, en donde era desinformada, estaba estigmatizada, no tenía las posibilidades defensivas y recursivas que muchas veces tenía el imputado y entonces sufría lo que se llamaba la victimización secundaria. Y hoy eso cambió. Y hoy eso cambió. Hoy nosotros empezamos a equiparar y logramos nivelar esa cancha inclinada a favor del imputado, logramos nivelarla para poner a la víctima en iguales condiciones, con los mismos derechos que el imputado. Falta mucho todavía, pero hemos dado un gran paso. Un claro ejemplo es el de Matías Bañato, que sé que trabajó con vos en todo este proceso, que uno lo ve en las redes o lo lee en las redes, cada determinado tiempo pidiendo por favor ayuda, por, bueno, justamente, o lo leía con más frecuencia, a medida que se fue mejorando esto. Pero bueno, recordé mientras te escuchaba Luis y Alejandro, el caso de Matías... Fíjense el caso de Matías Bañato. El caso de Matías Bañato es casi paradigmático. ¿Por qué? Porque el asesino, que mata a toda su familia, se va a España, posteriormente regresa a la República Argentina, es recapturado y encarcelado nuevamente, pero ha solicitado en varias oportunidades, en varias oportunidades, los beneficios, por ejemplo, del extrañamiento o eventualmente el agotamiento de la pena. Y Matías se encontraba con un código procesal que no lo preveía como parte. No le permitía intervenir en esa discusión. No intervenía la víctima, pero fíjense qué injusticia, ¿no? Porque así como el imputado tiene derecho a un debido proceso, así como el imputado tiene derecho a un debido proceso, la víctima también tiene derecho a un debido proceso. ¿Pero cuál? Y que se afiance la justicia. Y el afianciamiento de la justicia tiene que ver con el cumplimiento de las condenas. Ahora, te llevo un poquito en ese mismo terreno filosófico, ¿no? ¿Por qué pensás vos que determinadas corrientes que han predominado bastante en el ámbito del derecho penal en los últimos 15 o 20 años, no digo se ensañan, pero se enfrentan con este derecho de la víctima, ¿no? Es como la idea de que el delincuente es una víctima de la sociedad, etc. Pero hasta ahí uno puede decir, disiento, pero entiendo. ¿Pero por qué negarle a la víctima un rol activo? Yo creo que tiene que ver con esta posición que toman a favor del imputado. Zaffaroni lo explicaba en una entrevista que daba a la revista Rolling Stone, siendo juez, explicaba descarnadamente y desnudaba su concepción a la hora de decidir sobre la libertad o no de un delincuente. Él decía que cuando agarraba un expediente judicial, lo que intentaba era hacerlo zafar al delincuente. Y si no lo podía hacer zafar, que se la llevara lo más liviana posible. Esta era... y ahí es donde la víctima molesta en el proceso. Porque si la víctima está presente en el proceso, no es tan plena la disponibilidad de la acción penal, el Ministerio Público ya no actúa tan suelto de cuerpo porque tiene una víctima que va marcando también la cancha y los jueces tienen que empezar a escuchar también los reclamos, las peticiones de la víctima. Entonces, ya ese proceso no se puede decir solamente con actores judiciales, que es muchas veces lo que molesta de la participación de la víctima, porque claro está, la víctima va por sus propios derechos y sus propias motivaciones, que muchas veces no coinciden con las motivaciones del Ministerio Público. Lo vemos habitualmente, que los pedidos de la víctima son diametralmente opuestos a los del Ministerio Público. Ahora, y te llevo partiendo de eso, ¿no? A hoy, a noticia de etapa de diarios de hoy. Victoria Donda impidió o participó, digamos, tratando de impedir un procedimiento de estos que el Ministerio de Seguridad empezó a realizar solicitándole documentos a las personas en la calle y, en particular, se opuso a que se los pidieran a una persona, que cuando se hace la investigación resulta que tiene no solamente un pedido de captura, sino otras 10 acusaciones más. ¿Cómo? Porque hay un planteo que, ojo, que a mí me parece para considerar, ¿no? Cuando me dicen, ¿a quiénes le piden documentos? ¿Por portación de cara? ¿Por portación de aspecto? ¿Cómo hacemos para alinear que esa persona que tiene pedido de captura vaya a cumplir con el juez que lo citó, como corresponde, y quien está fugado vaya a preso, etcétera, etcétera, y para que al mismo tiempo no entremos en un nivel de estigmatización? Yo lo que creo es que nosotros nos tenemos que preparar para tener un Estado inteligente y no tenemos que tener temor a que nuestras fuerzas de seguridad controlen, nos pidan documentos. Me parece que hace su trabajo, hace su tarea preventiva, digo, y no tenemos que ver los fantasmas del pasado porque nada tiene que ver la Argentina del terrorismo de Estado con una Argentina que lucha decididamente contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra quienes cometen delitos violentos, y que reclaman y requieren un Estado que decididamente salga, organizadamente, a combatirlos. Y en esa salida el Estado tiene que tener capacidad y tiene que ser efectivo y tiene que incorporar mucha tecnología. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en la actualidad una tasa de impunidad altísima, superior al 98%. Es decir, de cada 100 delitos que se cometen, 98 quedan impunes. Lógicamente la tasa de resolución aumenta cuando el delito es más grave. Esto es, en el caso de los homicidios, son resueltos en un 80%. Ahora, en el caso de los robos, prácticamente no son resueltos. Hay una herramienta que es fundamental y se niegan a tratar y se niegan a probar en la República Argentina, que es el banco de ADN con un registro de ADN, en donde solamente lo tenemos en la República Argentina para delitos sexuales. y lo deberíamos tener para todos los delitos. Yo fui autor de la ley provincial en Mendoza, que actualmente receta y recoge más de 40.000 huesas genéticas y ha permitido en los últimos días nada más resolución de 8 causas judiciales por el macheo entre una muestra indubitada indubitada de una persona determinada y una muestra indubitada de la escena del crimen. Entonces, que nosotros tengamos en estos momentos el acceso a tecnología que te permite y te mejora los procesos judiciales, los hace más eficientes y además con mayor certeza, porque cuando vos estás condenando a alguien y una de las pruebas que incorporas a ese proceso es la prueba de ADN, es el semen, es la saliva, es la sangre, es un cabello, es una escamación de la piel, claro, podés al menos situar a esa persona indubitablemente en la escena del delito y demostrar su participación eventualmente. Y fíjate, tan importante es que muchos dicen, lo vemos en las series, etc., etc., pero en la República Argentina no lo hemos incorporado y fuimos pioneros en genética forense en el año 1985 con el doctor Raúl Alfonsín, pioneros, y hemos sido pioneros con Busevich, en la identificación de las personas. Sin embargo, esto que es algo que sería trascendental para permitir el esclarecimiento de hechos delictivos, fundamentalmente hechos delictivos graves, ¿por qué? Porque esto te permite que cada persona que es imputada por un delito automáticamente se le tome su muestra genética. Quizás en ese delito al cual se le imputó, vos no puedas eventualmente demostrar su culpabilidad o no, pero si reincide y si deja un pelo o una muestra que pueda ser decodificada genéticamente, cualquiera hace esa muestra, automáticamente las chances y probabilidades de que por ese segundo delito no quede impune, se elevan considerablemente. Fíjate qué interesante, es una derivación que no va por el lado de lo que estabas diciendo ahora, pero sí por el lado del tema de la víctima. Tenemos un mensaje de un colega, amigo, que también estuvo con nosotros aquí desde Baltimore, nos está escuchando en Estados Unidos, Marcelo Octavio de Jesús, que trabaja ante la OEA, un hombre muy vinculado con los temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Y me plantea lo interesante del tema de la víctima también sería hacerlo en casos de corrupción, aunque la víctima sea el mismo Estado. Una víctima colectiva, claro. Pero, claro, porque ese es el otro tema. Bueno, ahora vamos a hablar seguramente en la segunda mitad del programa, también queríamos tratar con vos temas vinculados específicamente con la corrupción. Pero cambiando un poquito, dando vuelta a la página y avanzando hacia eso, Gastón, ¿cómo anda Ficha Limpia hoy? Bueno, Luis Pérez... A ver, le preguntamos a Luis. Sí, bueno, nosotros iniciamos una campaña, bueno, que ya ha tenido su repercusión, sí, en iniciativas a nivel nacional y a nivel provincial. Es una campaña que se ha realizado a través de las redes sociales y que muchos legisladores, y acá tenemos presente a uno de ellos, nos ha acompañado desde el primer momento, sí. Y bueno, seguimos aguardando, por un lado, a nivel nacional que... ¿Cuántas firmas tenés en Change.org? Casi, mañana comenzamos una campaña muy fuerte, pero bueno, hay 291.000. 291.000, casi 300.000 ciudadanos han firmado en Change.org barra Ficha Limpia. Exacto. Tres dictámenes firmados el 6 de agosto. Hay un proyecto, entre otros, del diputado Pérez. Y hay varias iniciativas a nivel provincial, sí, pero bueno, uno de los proyectos interesantes... Pero tenés un avance importante en Ciudad de Buenos Aires. Sí, comenzó esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la reunión de asesores, tiene un mecanismo, por lo que me informaron, distinto a lo que es a nivel nacional. Primero trabajan los asesores, después trabajan, hacen mesas de trabajo para luego pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y luego los legisladores de la Comisión. Es decir, los legisladores de la Comisión para luego los diputados de toda la Cámara. ¿Y cómo anduvo ese debate? Bien, bien, por lo que me informaron hubo buena aceptación. Ahora empiezan unas mesas de trabajo, en teoría, la semana que viene, donde los legisladores van a escuchar a organizaciones civiles. Pero bueno, a nivel nacional hay uno de los proyectos que es muy interesante sobre Ficha Limpia y que tuvo su implicancia también a nivel provincial, más allá que después vamos a hablar de lo de testigos de corrupción, pero bueno, Ficha Limpia allá también en Mendoza es una de las provincias y bueno, el legislador tuvo mucho que ver. Luis, contanos en qué estado estamos en Cámara y qué pasa en Mendoza. Mirá, yo presenté hace poco tiempo uno de los proyectos, hay más de 10 proyectos que se presentaron de Ficha Limpia, me parece que es importante, donde nosotros simplemente lo que decimos es necesitamos elevar la calidad y la vara de nuestra dirigencia política y de nuestra representación y para elevar la vara de nuestra representación, sobre todo teniendo en cuenta, partiendo del análisis y del diagnóstico que la dirigencia política es fundamentalmente aquella, el sistema representativo está en crisis en el mundo y los cuerpos deliberativos son fuertemente cuestionados por su trabajo, por su rendimiento, por su producción y fundamentalmente por sus problemas judiciales que muchos tienen, nosotros creemos que a la hora de presentarse una persona como candidato, necesariamente no tiene que tener condenas. Correcto. Ahora, teniendo en cuenta lo que hablábamos recién de la altísima tasa de impunidad, pero también teniendo en cuenta la gran lentitud que tiene la justicia fundamentalmente cuando resuelve causas de corrupción. 14 años promedio. 14 años promedio. Sí, señor. Y fundamentalmente cuando se aduce que una persona no tiene que ser condenada, se esgrimía que esa condena no tenía que haber pasado por autoridad de cosa juzgada, esto es, no tenía que haber, tenía que tener condición de firme. Nosotros dijimos, no, esto en el estado actual supone que una persona puede transitar toda su vida política postulándose a cuanto cargo público electivo exista sin que exista ningún tipo de cortapisa o prohibición por parte de la ley para que esto no suceda. De hecho el ejemplo tiene nombre y apellido, Carlos Mena. Exactamente, más de 19 años en la causa de armas. Así es. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Teniendo en cuenta que ya existe en nuestra ley electoral un precedente en donde no se exige condena pasada en autoridad de cosa juzgada, como es el caso de los delitos de lesa humanidad, donde basta el simple procesamiento. Eso es bueno decírselo a la gente otra vez, ¿no? En delitos de lesa humanidad un procesamiento impide ser candidato. Basta para que esa persona impida que sea para que esa persona sea candidato. Y ojo, me pueden decir, obviamente, todos sabemos lo que es la gravedad de un delito de lesa humanidad, pero es un simple procesamiento. Exactamente. ¿Dónde está el principio de inocencia ahí? Entonces, con los mismos argumentos que en su momento justificaron la posibilidad de que los delitos de lesa humanidad con un simple procesamiento impidieran y fueran prohibitivos de una candidatura a un cargo público electivo, nosotros decíamos, teniendo en cuenta la importancia de los delitos de corrupción, que son tan graves que nuestra propia constitución los receptó en el año 94, en el artículo 36, donde expresamente dice que constituye el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, un atentado contra el sistema democrático, nosotros creemos que con una condena en primera instancia, que supone un proceso en donde hay un debido proceso, donde se respeta el derecho de defensa y donde un tribunal considera culpable a una persona, nosotros creemos que, más allá de que no tenga una consecuencia penal firme, tiene que tener una consecuencia electoral. Correcto. Que además es otra cosa, porque no es... Exactamente. Son completamente distintos. Tiene que tener una derivación electoral, porque esto supone también darle trascendencia al juicio propiamente dicho, porque el resto son instancias de revisión de ese juicio, pero si queremos darle centralidad a ese juicio, necesariamente tenemos que otorgarle consecuencias, y de hecho se le otorgan algunas consecuencias a ese juicio, con lo cual, cautelares al menos, con lo cual nosotros decimos que necesariamente tenemos que provocar un sistema escalonado, procesamiento para delitos de lesa humanidad, condena en primera instancia para delitos de corrupción, condena en segunda instancia para el resto de los delitos dolosos. Muy interesante. Vamos a tener que hacer la pausa, estamos pasados, me hacen señas desesperadas, pero ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Daniel Rapanelli, Senador Provincial, Octava Sección. Néstor Pitrola, Diputado Nacional. Lista 133, Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidato a su gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los optimistas. Somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019. Con tarjetas de crédito para más información. Consulta en bancocidad.com.ar. Conforme a R915 para 2017. TNATA y efectivo incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales. Rollers. Romanas. Orientales. Verticales. Venecianas. Entelados. Tapicería en general. Toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544786087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos de vuelta. Teníamos una pequeñísima sorpresa o saludo para el diputado Luis Petri. A ver, Gerardo, ¿me lo pasás al aire? Buenas tardes, doctor Luis Petri, señor diputado. Tengo el honor de dirigirme a usted y el orgullo también, porque aunque usted no nos conocemos personalmente, yo soy muy, pero muy amigo de su padre, el excelente colega José Petri. Y nosotros lo llamábamos Pepe, allá en San Martín, donde yo era fiscal del crimen. Quería, mediante este mensaje, enviarle un profundo abrazo a sus padres, tanto a Pepe, cuanto a Judith, y mis felicitaciones hacia usted, porque está desarrollando una actividad parlamentaria sobresaliente. Un honor, le reitero, diputado, poder dirigirme a usted y a través de un íntimo amigo y un gran amigo mío, como es el doctor Alejandro Ducaroff. Bueno, este mensaje, estamos de vuelta, este mensaje te lo manda el doctor Carlos Magdalani, que fue fiscal allí en Mendoza, colega dedicado a los temas, cuando supo que venías al programa, quiso mandarte un saludo especial, le damos un pequeño toque, afectivo. Qué alegría y le voy a comentar a mi padre. Y antes de seguir, teníamos también un compromiso de difusión, que nos lo pide nuestra querida amiga directora del Fondo Nacional de las Artes, y partícipe de este programa, que la estamos extrañando, hace unos programas que no pudo venir, Inés Sanguinetti, que nos pide que difundamos la convocatoria para el concurso de Arte y Transformación Social 2019, del Fondo Nacional de las Artes, hasta el 30 de octubre los interesados se pueden inscribir en la plataforma del fondo por internet, se entregan premios, 9 premios de 120.000 pesos cada uno, y se reconocen programas artísticos comunitarios que tomen al arte y la cultura como espacios de innovación y transformación social. Así que bueno, quedan todos invitados, el Fondo Nacional de las Artes ha hecho una gran gestión, particularmente durante la gestión de Carolina Bicward, que también estuvo con nosotros y nos explicó cómo había redireccionado los fondos hacia un apoyo mucho más intenso a los artistas y a los emprendimientos artísticos. Gastón, había un tema sumamente interesante, hay otra petición que vos encabezás, vinculada con la protección de testigos. Tema que está muy en el candelero ahora, lo vamos a decir tal como lo plantean algunos de los protegidos por el programa, que tienen mucho miedo de lo que vaya a pasar en función del resultado electoral, esta es la pura verdad, no lo digo yo, lo dicen ellos. Exacto. Entonces vos me comentabas hoy, hay una resolución muy interesante de la Unión Europea, ¿por qué no nos explicás eso? Sí, allá se está avanzando, sí hay personas muy, de hecho bueno, hoy se cumplen 10 años, voy a contar un caso que probablemente lo conozca Luis, que se llama Ana Garrido Ramos, que el año pasado Transparencia Internacional la premió por su labor en la lucha para la protección de testigos y denunciantes de hechos de corrupción, un caso de 10 años atrás, y ella está participando activamente, hoy la Unión Europea avanzó con nuevos lineamientos. Perdóname, Ana Garrido Ramos, para los oyentes, es la que inició y puso en riesgo su vida, sus bienes, su trabajo, la denuncia que terminó con el gobierno del Partido Popular hace muy poco destituido por corrupción, nada menos que esa la denuncia. Es un caso muy conocido, acá en Argentina también tenemos, y de hecho es justamente de la provincia del legislador, el caso muy recordado de Laura Muñoz, también que es uno de los casos muy similar, de mujeres como siempre digo valientes que se han animado a denunciar, que también terminan siendo víctimas. Ana Garrido Ramos decía, pareciera que el mensaje que se quiere enviar a la sociedad es no hagas lo que hizo Ana Garrido porque esto te va a pasar, a ella la quisieron, amenazaron de muerte, tuvo un montón de situaciones similares a algunas situaciones que mencionó también Laura Muñoz en algunas entrevistas. Y hay un programa de protección de testigos, ya hay iniciativas que están en Argentina, hay 17 subsistemas o programas y uno de ellos es Mendoza, y a nivel nacional también, hace ya casi 5 años que hay a nivel nacional iniciativas que no avanzan, el martes pasado lo conversamos con Manuel Garrido, y bueno, justamente yo le quería preguntar al invitado, al diputado Luis Petri, porque es justamente uno de los principales impulsores ya desde hace muchos años atrás a nivel nacional y que logró, ya lo contaré a nivel provincial en Mendoza, que fuese sancionado. Luis, yo presenté un proyecto de protección de testigos y arrepentidos en procesos judiciales en la provincia de Mendoza y ese proyecto se transformó en ley, y la verdad que fue una gran ley y se está aplicando porque nosotros veíamos como valientemente personas concurrían a testimoniar al proceso y posteriormente sufrían consecuencias ulteriores en su patrimonio, en su vida, en sus bienes o en los de su familia, y la necesidad de contar con un programa de protección que fuese a medida del riesgo potencial que tenía esa persona, y eso debía merituarse caso por caso, con lo cual el abanico de medidas que se debían presentar y se debía disponer debía ser amplio y el propio programa debía establecerlo. En su momento lo trabajamos con fiscales y ellos nos decían que el principal problema que tenemos en los delitos es que terminan denunciando vecinos que posteriormente tienen que convivir, entonces la relocalización es clave, es fundamental que esa persona salga del barrio donde denunció que una persona llegó ensangrentada producto de que cometió probablemente un homicidio. Ni hablemos de narcotráfico. Ni hablemos de narcotráfico o robo o lo que fuere, en esos desarmaderos clandestinos que existen en algunas casas, cuando el vecino decide y se anima a denunciar automáticamente su vida pasa a ser un calvario. Entonces, la necesidad justamente de que se incorpore al programa, de que cambie de domicilio, pero no solamente es el cambio de domicilio, sino que también de establecimientos educativos de los chicos, de trabajo, etcétera. Bueno, presentamos el proyecto, se transformó en ley. Con posterioridad, dimos cuenta, cuando ya estábamos aquí a nivel nacional, que ya había una ley nacional, dimos cuenta que la ley nacional no amparaba, no protegía, no resguardaba a los testigos por causas de corrupción. ¿Por qué? Porque tiene una complejidad distinta. Porque justamente el programa lo ponía en la órbita del Ministerio de Justicia, que muchas veces del propio gobierno, al cual terminaba siendo denunciado. Entonces, una persona ha denunciado un hecho de corrupción de un gobierno y terminaba siendo custodiado por funcionarios de ese gobierno. Y funcionarios pertenecientes a ese gobierno. Entonces, ya la cosa andaba mal ahí. Ya tenía una autoridad de aplicación que estaba equivocada porque era poner al lobo a cuidar a las gallinas, básicamente. Entonces, nosotros creíamos que lo primero que había que hacer era cambiar la autoridad de aplicación respecto de quienes iban a estar a cargo de proporcionarle seguridad al testigo. Y que efectivamente le proporcionara seguridad y no inseguridad. Y la segunda cuestión eran las medidas que tenían que tomarse, que muchas veces no tenían que ver quizás con la relocalización, porque era el propio Estado el que estaba denunciando. Probablemente sí, pero muchas veces no. Pero fundamentalmente tienen que ver con garantizar la estabilidad del empleo. Porque allí es donde se produce la primera venganza. El testigo denuncia, el empleado público denuncia y automáticamente sufre una persecución voraz en el estamento donde se encuentra, donde buscan, o que se retractó, o buscan despedirlo. Y al otro que había que proteger era quizás al privado que se animaba a testimoniar. A ese empresario que le iban y le pedían una coima y en lugar de darla, iba y denunciaba y testimoniaba. Y a partir de ahí no tiene un contrato en su vida. Y a partir de ahí se caían sus contratos, todas las licitaciones públicas las perdía y no podía, en definitiva, mantener la situación contractual que tenía con el Estado producto de esa denuncia. Entonces, la intención ahí era congelar la situación contractual de ese denunciante para que justamente no sufriera consecuencias negativas. Ahora, ahí yo me pregunto, en los dos temas, ¿no? Ficha limpia, protección de testigos y tantos otros. Pero, ¿quién se puede oponer con algún fundamento a que alguien condenado que no puede ser ni empleado público, porque casi todas las normas nacionales y provinciales prohíben con un procesamiento ser funcionario público, ser empleado público. ¿Y quién se puede oponer a proteger a alguien que pueda denunciar los hechos de corrupción? Es como un piso para ser un Estado mínimamente avanzado. Vos lo decías, para ser empleado público te requieren el certificado de buena conducta y si tenés un procesamiento no podés ingresar al empleo público. El empleo privado ocurre otro tanto. En donde no ocurre esto es en los cargos selectivos. Y nosotros creemos que es injustificable. Ahí sí se viola y se rompe el principio de igualdad que necesariamente tiene que tener. Y fundamentalmente la ejemplaridad que tiene y la moralidad que nosotros le tenemos que exigir a priori a nuestros representantes. Un mínimo, un piso mínimo de ética y moralidad que es imprescindible para el cumplimiento del requisito de la idoneidad que establece la Constitución. ¿Vos pensás que es factible que Ficha Limpia se convierta en ley? Y todo va a depender mucho de esta elección, sí, sin lugar a dudas. Yo no tengo dudas que el resultado de la aprobación de Ficha Limpia depende mucho de lo que ocurra en esta elección y de quién ostente las mayorías, o si es que alguien las ostenta las mayorías en el Congreso de la Nación. Porque si eventualmente hay una abrumadora mayoría kirchnerista, dudo mucho que pueda sancionarse un proyecto como el de Ficha Limpia. Muy por el contrario, creo que si nosotros logramos ampliar la cantidad de diputados, algo que puede ser probable teniendo en cuenta que tuvimos un apaso quizás muy similar a la elección general del 2015, con lo cual los pronósticos parecerían augurar que vamos a mejorar la elección del 2015 y por lo tanto la representación. Yo creo que tenemos de alta chance de que efectivamente se trate. Sí, lo que yo quería comentar a todos es nosotros desde las redes sociales, hay miles de argentinos que desde hace un año están difundiendo esta cruzada. Hace ya más de un mes que venimos preguntándole a todos los presidentes de los bloques parlamentarios a ver qué posición van a tomar, si van a avanzar con estos dictámenes. La realidad es que sabemos que 106 legisladores del bloque Cambiemos informaron públicamente distintos legisladores que serían los que estarían interesados en avanzar y días atrás la diputada Graciela Camaño comentó que los 4 legisladores de consenso federal también acompañarían. No alcanza, lo que a mí me informan es que se necesitan 129 legisladores para poder trabajar con estos dictámenes. Pero mientras lo escuchaba Luis recordaba que también él ha sido uno de los actores principales, el tema de extinción de dominio. El año pasado sucedió algo similar, de hecho nosotros juntamos casi 250.000 firmas, intentamos entregarlas a dos legisladores del Senado, nos rechazaron la audiencia y después el diputado Luis Petri con Marcelo Monfort y Hugo Marcucci nos recibieron. Y lo mismo sucedió con la ficha limpia, perdón, extinción de dominio que terminó el año y bueno, todos sabemos finalmente lo que sucedió. Sí, es así. Luis, nos vamos acercando, el tiempo se va volando siempre en la radio. Un par de preguntas cortitas, no a manera de ping-pong, pero casi. Sí, casi. Se me da larguero, como todos vos. Justicia Federal, no, no, no fuiste muy concreto, no, pero bueno, cuando queda poco tiempo hay que jugar con eso. Justicia Federal, Comodoro Pi. Sí, ¿qué te parece la ampliación del número de juzgados para diluir el poder de los 12 apóstoles? Claro, yo lo vengo sosteniendo, es necesario que tengamos una justicia especializada, por ejemplo, en crimen no organizado, en delito complejo, y me parece importante que haya más juzgados y más jueces federales, pero no solamente en Comodoro Pi, en el interior del país, porque hay una enorme asimetría entre las estructuras provinciales y las estructuras federales. Y allí es donde, por ejemplo, la justicia federal se muestra raquítica para combatir al crimen organizado frente a una justicia provincial. Entonces surge la necesidad, por ejemplo, de avanzar en la desfederalización de la ley de estupefacientes, para que justamente las provincias tengan posibilidades, por lo menos, de investigar el narcomenudeo, porque tienen más estructura, porque tienen más investigadores, porque tienen policía judicial, porque tienen más recursos, más infraestructura, y tenemos una justicia federal que no está a la altura de los desafíos que hoy impone la lucha contra el narcotráfico. Eso para que lo entienda la gente, lo que aludía el diputado Petri es, la justicia federal tiene en principio la competencia en materia de estupefacientes, es una norma antigua y totalmente fuera de tiempo, que obliga a entablar miles y miles de causas que tapan los juzgados federales por delitos absolutamente menores, como son los de tenencia. La gran mayoría se llenan de expedientes y esto les impide, como lo dijiste muy bien, abordar causas. Por ejemplo, un ejemplo, Lavallato en Brasil. El juzgado dedicado a Lavallato estaba dedicado a Lavallato. Lavallato no hacía ninguna otra cosa que Lavallato. Entonces, bueno, los resultados obviamente están a la vista. Ese era un tema. Otro tema, si vos fueras presidente de la Nación, ¿a quién le darías la oficina? ¿A quién designarías en la oficina anticorrupción? Si yo fuese presidente de la Nación... ¿A qué persona? ¿A qué personaje? ¿A qué definición? ¿Cuál es tu caracterización de lo que querrías ahí? No, me parece que una persona, por ejemplo, como Lilita, como Margarita, una persona que tenga un perfil muy fuerte de haber sido involucrada en la lucha contra la corrupción. Que tenga antecedentes probados de haber luchado contra la corrupción. Me parece que... Y fundamentalmente que no sea... A ver, yo creo que nosotros tendríamos que sancionar una ley que sacara la oficina anticorrupción de la órbita del Poder Ejecutivo. Me parece clave eso. Esto es. Necesitamos una ley que le dé mayor independencia, autarquía, autonomía a la oficina anticorrupción. Que quizás la ponga más cercana al Poder Legislativo y eventualmente a la oposición. Pero para eso se necesita una ley. Me parece que nos está faltando la ley para darle más poder, para darle más músculo a la oficina anticorrupción. ¿Acordás con que una de las cosas que faltan más graves que faltan en la Argentina son las políticas de Estado? Y en el mismo sentido, ¿se puede salir adelante de una situación crítica como la que vive la Argentina sin acuerdos amplios? Yo creo que tenemos una gran incapacidad para acordar al largo plazo. Es decir, acordamos... Llegamos a lo que se denomina los falsos consensos. Decimos, todos queremos una mejor educación, pero cuando planteamos el cómo la queremos o sobre qué otra área del Estado vamos a recortar recursos para tener un mayor recurso o mejor educación, ahí ya tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas dificultades para ponernos de acuerdo en la dimensión del Estado y en los servicios que debe prestar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos los acuerdos? ¿Cómo rompemos la grieta? Bueno, yo creo que con... A ver, yo creo que con mucha tolerancia política, mucha tolerancia política y con mucha moderación política. Esto lo dice Levinsky en el último libro que sacó, en donde él dice los graves problemas de las democracias que están atentando contra ellas no son los autoritarismos, los militares que las acechan, sino que los graves problemas vienen desde adentro de las propias democracias son los populismos. Y el mejor antídoto para combatir estos populismos son la tolerancia política por un lado y la moderación institucional. Esto es movernos dentro del marco que establece la Constitución, pero no en los extremos de esa Constitución, sino en el centro. ¿Vos concebís como posible un acuerdo de gobierno y oposición independientemente de quién sea gobierno y quién sea oposición después del 11 de diciembre? Yo creo que no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario. Digo, nosotros como argentinos necesitamos ponernos de acuerdo en esto que yo te decía, el tamaño del Estado, el déficit que necesariamente lo tenemos que erradicar definitivamente, absolutamente imprescindible. ¿Cómo combatimos la inflación para que deje de ser un problema? Argentina es uno de los pocos países del mundo en el cual la inflación es un problema. Digo, no hay estudios recientes de fenómenos inflacionarios en el mundo de economistas producto de que la inflación desapareció del radar de los economistas como un problema. Solamente para nosotros, para Venezuela, y un puñado de países más, la inflación es un problema y fundamentalmente tiene una raíz política ese problema. Tiene un componente político muy fuerte. Entonces, necesitamos recuperar la credibilidad, necesitamos establecer un gran acuerdo político-social para bajar la inflación y esto es uno de los grandes acuerdos que... Y te hago una última cortita con respecto a un tema que ha sido preocupación de nuestra, tanto de Alfredo como mía, y hemos trabajado, incluso trabajamos personalmente en esa dirección. Si hay algo clave en materia de lucha contra la corrupción o contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, es quitarles el dinero. En materia de corrupción y también de narcotráfico, lo que se llama recupero de activos. Entonces, así como en el Lavallato se recuperaron 3.000 millones de dólares ya, solamente en el Lavallato, en la Argentina eso es una deuda enorme. Casi no se logran recuperos y casi no se va sobre el dinero. ¿Por qué pasa eso en la Argentina? Bueno, ahora ya tenemos la primer causa de extinción de dominio que está funcionando. La verdad que estamos muy expectantes de lo que ocurra. Yo creo que no estamos entendiendo que hoy no alcanza con sanciones duras al crimen organizado, al narcotráfico, a los hechos de corrupción, si nosotros no le sacamos el poder de fuego, que son los recursos, con los cuales ellos se garantizan impunidad y el propio funcionamiento de esa red delictual. El aceitado funcionamiento de esos engranajes se mueve con dinero y el Estado tiene que tener la capacidad para desfinanciarlos. Y si no tiene la capacidad para desfinanciarnos, nunca los va a poder combatir y menos erradicar. Entonces, yo lo que creo es que necesariamente esto reclama otro acuerdo político en donde lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proceso penal, tal como fue concebido, no está pensado para recuperar activos. No está pensado para ir sobre los bienes. Es un proceso que estaba pensado para atribuir responsabilidad penal a una determinada persona por un hecho concreto, pero no para recuperar los bienes que habían sido utilidad, provecho o producto de ese delito. Esa es una buena síntesis. Da para mucho más y desde ya que en otra oportunidad vamos a retomar la conversación. Gastón, quiero que pases el aviso de la petición de protección de testigos y te doy los dos minutos que quedan. Sí, una sola aclaración, un comentario para que recordáramos por varios temas que se mencionaron hoy y justamente por lo que mencionaste de políticas públicas. En abril de este año se presentó un programa nacional anticorrupción 2019-2023 donde todos los organismos del Estado se comprometieron a tomar determinadas acciones. O sea que me parece que es un tema, un gran avance de varios de los temas que se mencionaron acá por parte de Luis Petri y que comentaste vos, Alejandro. Así bueno, eso tenerlo en cuenta es algo a largo plazo al 2023, ¿sí? Y después sobre... Decime el link de la petición anticorrupción. Change.org barra testigos protegidos. Exacto, testigos protegidos. Yo les agradezco a los dos, Vicepresidente de Segundo de la Cámara de Diputados, Doctor Luis Petri, Gastón Marra, un hombre de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Estamos gestionando una sorpresa importante para la semana que viene, ojalá tengamos como protagonista a una destacada, premiada, testigo en materia de corrupción a quien hemos mencionado. Estamos tratando de que Ana Garrido Ramos nos acompañe en el programa que viene. Así que nos vamos a despedir hasta la semana que viene y le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!